Formularios precargados para la declaración jurada de los contribuyentes para el período 2019-2020. Hasta el 24 de agosto hay plazo para presentar los formularios tanto de IRPF como de ELIAS. A partir de este lunes, quienes deban presentar la declaración del IRPF pueden ingresar con su usuario a la página web de la DGI y confirmar o corregir la información contenida en el formulario. Vamos a conocer ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 154. Del segundo al décimo, 279, 387, 904, 063, 417, 292, 204, 970 y 196. Del undécimo al vigésimo, 793, 492, 173, 697, 852, 715, 104, 585, 797 y 723. Por reiteración para la tómbola se sortearon los números 49, 53, 57 y 62. Y antes del final compartimos con ustedes el pronóstico del tiempo para las próximas horas y los próximos días. Hoy de noche estará frío, el cielo despejado y algo nublado. La temperatura máxima será de 16 grados. Mañana martes estará frío, el cielo nublado. Se registrarán posibles precipitaciones y tormentas aisladas. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 16 de mínima y 21 grados de máxima. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará fresco, el cielo nublado con probables precipitaciones. En la zona norte se presentará fresco, el cielo nublado con periodos de claro y probables precipitaciones. En la zona este del territorio nacional estará frío, el cielo nublado con precipitaciones y tormentas. Finalmente en la zona sur estará frío, el cielo nublado. Se registrarán precipitaciones y posibles tormentas. Y antes del final les comentamos que hay una advertencia a nivel amarillo que está vigente hasta la una de la madrugada. Esto es por tormentas fuertes. Vamos a compartir con ustedes lo que es el mapa que está presentando a esta hora de la noche el INUMET. Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Bueno, esto está vigente hasta la una, es para los departamentos de Durazno, Florida, parte de La Valleja, 33 Cerro Largo y el departamento de Tacuarembó. Esta advertencia que les reitero está vigente hasta la una de la mañana y es precisamente por tormentas fuertes. Nos vamos, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de la red informativa. Ya se viene en instantes nada más a la programación de la red, todas las voces con Daniel Castro. Que pasen bien, buen descanso, hasta mañana. Una presentación de Recargas Hashtag. Me quedo en casa para tu móvil y tu hogar. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos. Antel.